Actividad 9.2 ejercicios de fuerza resultante de la semana 18 de trabajo del 10 al 14 de enero del 2022. La actividad 9.2 de fuerza resultante es esta hojita, la cual podemos imprimir. Bien, aquí voy a explicar el apunte que viene y los ejercicios que se tienen que resolver. Para calcular la fuerza resultante de un sistema de fuerzas en diferentes direcciones, como se observa en esta imagen, tenemos diferentes direcciones aquí, que si nosotros medimos con un transportador, pues nos indicará diferente grado de dirección. También se utiliza en estos casos el plano cartesiano con dos métodos, uno que se llama el método del polígono y el otro que se llama método del paralelogramo. El método del polígono va a ser un procedimiento gráfico que se emplea para sumar dos o más fuerzas en diferentes direcciones y sentidos. Se conoce como método del polígono ya que al trazar las diferentes fuerzas, ya sean 2, 3, 4, 5, 6, etc. más fuerzas, se llegan a formar polígonos regulares o irregulares, figuras de varios lados, y con ello vamos a obtener la suma de las fuerzas. Y el método del paralelogramo es otro que utilizamos para sumar solamente dos vectores, pero tienen que ser en diferentes direcciones y sentidos. Los paralelogramos pues son figuras que están formadas por dos líneas paralelas, dos pares de líneas paralelas como el caso de los cuadrados, rectángulos, rombos, romboides. Como se observa en esta figura, aquí en el método del polígono estamos viendo tres fuerzas que están actuando, son más de dos, y del origen a la punta de la última fuerza se dibuja la fuerza resultante, nos está formando un polígono irregular. Y en el método del paralelogramo solamente se pueden sumar dos fuerzas, aquí está la fuerza 1 de color rojo, la fuerza 2 de color azul, se trazan las líneas paralelas, y la fuerza resultante se traza del origen hasta donde cruzan las líneas paralelas. Es la forma, y pues aquí observamos la figura de un paralelogramo que está formado por dos pares de líneas paralelas. Vamos a resolver los siguientes ejercicios. Estos no necesitan resolverlos con el método del polígono o del paralelogramo, son fuerzas que están en la misma dirección, entonces no es necesario aplicar los métodos. Recordemos que en el ejercicio 1 tenemos una fuerza a la derecha y una fuerza a la izquierda, están en sentidos contrarios, por lo que el resultado estará en el sentido de la fuerza más grande, que en este caso es 70 newtons, está a la derecha, y como están en sentido contrario se tendrán que restar, a la fuerza mayor se le restará la fuerza menor, 70 menos 40 será 30 newtons a la derecha la fuerza resultante. En el ejercicio 2 observamos dos fuerzas a la izquierda, por lo que se sumará de manera normal 20 más 15, está un niño empujando y otro niño al dando una caja, entonces 20 más 15 son 35, y el sentido pues es a la izquierda ya que ambas fuerzas están aplicándose en ese sentido, a la izquierda, 35 newtons a la izquierda sería la fuerza resultante. Y en el ejercicio 3 observamos una fuerza a la derecha de 60 newtons y una fuerza a la izquierda de 60 newtons, como son sentidos opuestos se tienen que restar, no hay fuerza mayor, entonces cualquiera de los dos, 60, 60 menos 60 sería 0 newtons y este es un ejemplo de fuerzas en equilibrio. Y esta es la actividad. Muchas gracias.